Hola, soy Angie. Acompáñame a preparar estas deliciosas albóndigas estilo sueco. Vi esta receta en la página de Ikea, que la publicó hace poco para todos los amantes de sus deliciosas albóndigas. Sin embargo, les di mi toque personal en los ingredientes que te mencionaré en la receta, ya que consideré que quedarían mejor así y sí, quedaron deliciosas, por eso te las comparto. Lo primero que haremos será partir un bolillo, así le llamamos en México a este pan. También puede ser telera o puedes usar pan blanco de caja, es decir, como el pan bimbo o así. Escríbeme en los comentarios cómo lo conoces y de dónde me ves. Ahora lo pondremos en un recipiente hondo y agregaremos leche, aproximadamente un vaso de 200 mililitros y lo dejaremos que se ablande. Ahora cortaremos media cebolla y la pecaremos finamente. ¡Suscríbete al canal! Usaremos mantequilla, aproximadamente una cucharada. Calentamos un sartén a fuego mediano y agregamos un chorrito de aceite y la mantequilla. Ahora sufreiremos el cebolla. Ahora sufreiremos el cebolla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no tienes pan puedes usar pan molido de paquete, pero te digo que esta mezcla de pan fresco, suavizado con la leche y el sabor de la cebolla socrita, le da un toque de sabor, esponjosidad y suavidad a las cebollas. ¡Suscríbete al canal! 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 con la salsa ahora en el mismo sartén en que sofreímos la cebolla agregamos una cucharada de mantequilla y colocamos las albóndigas para sellarlas aquí va a depender de tu gusto el tiempo que las dejes a mi me gusta que si se doren bien aunque no estarán completamente cocidas ¡Gracias! la sacamos y reservamos ahora en el mismo sartén sin lavar agregamos una cucharada de mantequilla y una cucharada de harina de trigo yo estoy usándola como la movemos hasta que se dore ¡Gracias! 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 Son deliciosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!